Atención a todas las unidades. La unidad 2-2 se advierte un 10-80. Todas las unidades. Lumberton está en persecución. Buscamos a tres hombres por robo a mano armada en Sealsby, Texas. Hay una persecución en Lumberton. Robo a mano armada en Sealsby, Texas. Uno de los oficiales de Lumberton lo está manejando. Atención, dieron vuelta en Greenleaf. Los ocupantes dejaron el auto en Greenleaf 103. Como guardianes de caza y pesca, somos policías estatales. Cuando otra agencia necesita ayuda, estaremos ahí. Jefe, van hacia el sur de la ciudad o a la ubicación original, al norte. Ahora van a pie. Así que estarán por el área de Paimor, detrás del asilo de ancianos. Intentamos hacer un perímetro y cuando Leroy llegue, enviaremos a Leroy entre ellos. Entiendo. Leroy es uno de nuestros perros especiales asignado al departamento de policía de Lumberton. Entrenado para encontrar y rastrear aromas humanos, si hay posibilidad de encontrarlos antes del anochecer, Leroy será quien lo haga. Tenemos un perímetro establecido por la policía de Lumberton y la oficina del sheriff. 80 a todas las unidades. Les avisamos que uno de ellos iba armado con una AK-47 y el otro con una pistola. Una mujer dijo que un hombre con ropa oscura pasó detrás de esa casa blanca. No, 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 no. 409, uno va vestido de negro, el otro con ropa oscura. El tercero, con ropa de diversos colores. Chad, ¿en qué ubicación mandarás al perro por él? Este de la 473, tenemos otra ubicación de vista verificada. Chad estaba unos 30 metros detrás en la calle Easy usando pantalones deportivos negros y sudadera negra. Cambio. Lo más probable es que estén corriendo. Se separaron y fueron al sur. Aquí estación. 10-4, procedan con precaución. Veremos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Tenemos muchas agencias de la ley en el condado que respondieron a nuestra ubicación. La policía de Lumberton, el departamento del condado Hardin y algunos agentes del FBI. Si ellos se quedan en el área donde creemos que están, los vamos a encontrar. No se esconderán por mucho tiempo porque hace frío. Iré con ellos. ¡Ahí, detrás de ti! Le cerró el paso. ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Buen perro! Ponlo en el... 42. Debería sentarte. Confirmamos la captura de un sujeto. Cambio. ¿En qué otra unidad quieres meterlos? Los mantendré en el auto. Tenemos a dos bajo custodia. Y puede que el otro se escondiera entre una de esas casas. Usualmente, el perro del vecindario comenzará a ladrar si se acercan mucho a la casa. Si es que está dentro de nuestro perímetro. Seguro se está escondiendo. Debe estar por alguna de estas casas. En algún lado. Oí ruido por allá. Tienen dos individuos bajo custodia. No te preocupes si es que vienen a tu patio. ¿Mike Boone? Sí, señora. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. ¿Vio a alguien pasar por aquí? No, a nadie. Tenemos a dos bajo custodia y un fugitivo. Si quiere pasar por su cerca, dudo que lo haga con él aquí. Ella. Con ella aquí no se meterá al patio. ¿En serio? Sí, pero llame a emergencia si lo ve. Gracias. Una señora dijo que alguien pasó corriendo por su patio en la mañana. Unidad 2, revisar a un sospechoso. La dama dijo que cuando volteó, alguien pasó por la parte trasera de su patio. Y piensan soltar al perro sobre el rastro a ver si lo encuentra. Central, necesito la actualización de la escena. Unidad 6-9, tenemos un 4-20. Hay una pequeña construcción de metal ahí. Podría estar debajo o adentro. No podrá esconderse mucho tiempo. Ya lleva ahí un minuto. Policía de Lumberton, unidad canina. Dile que levante las manos. Saque las manos. Deje pasar al perro. Afuera. Vamos a liberar al perro. 29-24, responda. Enviaremos unidades adicionales a su disposición. 29-24, cambio. ¿Despejado? Sí. El perro reaccionó a un área de esta propiedad. Pero no hay señal de que haya alguien en este lugar. Así que creemos que abrió el cobertizo, miró adentro, no vio dónde esconderse y saltó sobre la cerca. Voy a ver al otro lado. Hay construcciones en todos los patios. Este cobertizo está abierto. Bueno, está cerrado por fuera. Tiene un candado. De acuerdo. No está ahí. De acuerdo. Seguiremos buscando. Así que, si lo ven, avísennos. Bunt, ¿cómo te va? Todo bien. Tenemos a dos bajo custodia. Y van a llevarlos de vuelta para interrogarlos. Pero tenemos testigos que los vieron en el robo a mano armada, así que podemos irnos. Es cuestión de tiempo. Alguien lo delatará y también irá a prisión.